¿Cristina? Doctor, ¿cómo estuvo la operación? Gracias a Dios, todo muy bien. Ay, bendito. Sí, pensamos que nos íbamos a tardar ocho horas, pero no, en cuanto lo abrimos, falleció. Ahora me va a dar tiempo de ir a ver a mi hija que es su cumpleaños. Le encanta Frozen, entonces le hicieron una fiesta de princesas. ¿Qué está diciendo, doctor? Frozen. Es una película. Le encanta Elsa, ¿no? Se pone como loca si no la visten de ese personaje. Pero voy a llegar al pastel y a cantar libre soy, libre soy... No, no, doctor, yo me refiero a la operación. ¿Qué tiene la operación? Pues que usted dijo que iba a ser complicada, que iba a tardar mucho, pero que todo iba a salir bien. Eso pensamos. Pues sí, pero yo tengo yoga las dos hasta Naucalpan. ¿Hoy? Sí, esta muerte me va a complicar. Uy, Naucalpan. ¿No la puede tomar online? No, es que es hot yoga. Hay que estar presente, sentirlo, sudor, calor. No podemos posponer este fallecimiento. ¿Para cuándo? Es que, mire, yo tengo una agenda muy llena. ¿Para el lunes? Así no me mata mi fin de semana. No, 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 no. Todos los que lo piden para el lunes es para tomarse toda la semana. No, no, no. Para... Mire, jueves en la tarde. Sí quiere. No está mal, ¿eh? ¿Jueves? Pero no era apestar para entonces. Hombre, lo ponemos aquí en la sala y ya con los olores del hospital se mezcla todo. Mira acá. Es mi papá. Murió en septiembre. Ay, está derechito. Quedó muy bien y se nota. Bueno, entonces le aviso a la familia de provincia. ¿Hasta les va a dar tiempo de encontrar vuelos baratos para llegar? No, bueno, si tiene familia de fuera lo puedo recorrer hacia el viernes, pero temprano. No, es un día, no pasa nada. ¿Segura? Sí. Bueno, perfecto, porque la verdad es que en la noche me voy a Tulum. Ay. Ay, ay. Bueno, le aviso a la familia. Perfecto. Entonces, hot yoga. Sí, no, conviene. Doctor, flexibilidad, chakras, alineación del universo. Amiga, oye, ya voy a ser viuda el viernes. Voy a hacer mi post de Facebook. Ayúdame a pensar unas frases así bonitas como de que el Señor lo tenga en su... que Cristo lo ilumine. ¿Cómo? ¿Tú también? Ah, no, pero el viernes voy yo. Pues vos ponlo. Para el domingo. Ay, menos tráfico. Oye, préstame ese vestido negro que tienes que tiene Scott en la espalda. ¿Qué? Pues el muerto es él. Yo estoy viva.